Será que la vez sabes cuando te va a partir Que el árbol sin sus ojos no te ganar Será lo que se va a demostrar de pedir Será lo que me duele y el piso le va Te llevaste el alma, te llevaste todo Te llevaste el alma, me dejaste solo Y compre mi lo que se dice es solo Que si te honra su cuarto de hora Que lo motiva, que te entusiasmo a ser triunfada Es un momento de buena suerte que aún no lo mora Y es mi momento que se miente y ahí voy a ir a hablar Y por eso yo soy como soy el amigo de siempre Es partir y si te es un momento de gloria Yo sé que...